Suave la ultima El da de madre va a matar a 50 Madre y tu te va a volver No Que mano eres, cabrón Vamos atrás de tu No, ven fial wey, adelante y hasta el lado Y ahi viene el trash a huevo Perros han ganado algo hasta arriba eh Si, soy yo el enemigo ahorita Son varios wey Tengo que morir por un plazo Halo Que tal por veneno Halo Lo destruyo wey Pero es que se iba a andar matando wey Que buena Que buena No se Siga ahi, siga ahi No, 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 no Se disparan de todos los glitches lados wey Que perra parece que haces el video El idiota Te mato wey neta Si No mames Que mierda pinche trashcher Eso es lo que eres de trash Y nada mas que trash Esa es la otra puerta Esa es la otra puerta No lo matan a el Abajo Y ahi sale el trashcher Abajo compita Abajo Abajo Bueno cabrón Un Pues dos Bien tocado Uy por fuera wey Se me acaban las balas Se me acaban las balas No mames Que salvador me pusiste compa Me acaban las balas Derecha Izquierda tambien Ah invigile a este perro Si querido No mas así pueden No mas así UAB Hay compañerito Hay compañerito Hay compañerito Y racism Y Hay graft UAB Un A El advance? Si Si No salgas güey Si 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 De trasero no le importa nada güey, el tiro no es por mi no Ay, el compañero Ay, con la espalda, había matado a todos los compañeros, neta No hay muchos compañeros 50 Yo no tengo que matar 3, 2, con razón compa Pfff 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 Pfff